Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según me estéis viendo o escuchando. Soy Betty Romerito, os envío un super saludo, espero que estéis genial. Y hoy vamos a hablar de los embudos mágicos. Es especial para marketing de afiliados y también es especial para mi lista privada. A ver, no que solo sea para mi lista privada, pero ya sabéis que la lista privada tiene determinados privilegios. Entre ellos, que algunos de los productos que presento para todo el mundo, para vosotros, ellos los tienen gratis. Y este es uno de esos casos. Voy a hablar de cómo podéis tener embudos para marketing de afiliados de una manera rápida, sin complicaciones, sin hosting, sin dominio, sin absolutamente nada. Ha salido hace poco un programa que se llama Embudos Mágicos. Está en la nube, está alojado en la nube, en sus propios servidores. Y nos puede ayudar a nosotros a tener embudos para productos de afiliados específicamente, de Givisoo y Warrior Plus de manera automática. Es súper sencillo de usar y os lo voy a presentar en un momentito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que a mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes tener embudos automáticos listos para promocionar, sin hacer absolutamente nada, simplemente enviar tráfico. Ves este software que se llama Magic Funnels. Te voy a presentar la página de ventas. Es esta, mira, se llama Magic Funnels. Este es el creador, Linkosky, que es un marketer súper conocido en el ámbito de los negocios online. Y nos está presentando su nuevo producto que es Magic Funnels. Esta es la página. Es muy larga, así que no la miraré toda. Me iré directamente hasta el final, que es donde está el precio y lo que tiene. Mira, aquí está. El software que vale tanto, 100% Don't For You Funnels, tiene varios funnels ya hechos para ti. Video training en inglés, licencia para agencias, soporte, un caso de estudio de 100 diarios, bonuses y además para los que compran primero más bonuses, más embudos hechos ya para ti, un entrenamiento de tráfico viral y nada de fees mensuales, precio único. El precio de lanzamiento fue de 17 dólares. Digo fue porque fue hace unos meses. Bueno, esa es la versión FE, la versión front-end, la versión básica. Sin embargo, en su página de afiliados, que es esta, ves, aquí está el 6 Funnels, le voy a dar clic al 6 Funnels, para que veamos exactamente lo que tiene por dentro. Y es esta, mira, el front-end, que hemos dicho que estaba a 17 para empezar la versión Pro, y luego estaría a 21, ¿vale? Sin embargo, tiene un montón de otros, el ilimitado, el hecho para ti, el tráfico automatizado, herramientas de conversión, constructor de páginas de bonus y los derechos de reventa. Yo tengo todo hasta aquí, hasta los derechos de reventa, por lo tanto, a mi lista privada, esto le va a salir absolutamente gratis, no va a pagar nada, y les voy a dar hasta aquí, porque los derechos de reventa no puedo darlos, pero todos los demás, sí que lo vais a tener, vais a tener la versión inicial, la ilimitada, los embudos hechos para ti, el entrenamiento de tráfico, que está en inglés, las herramientas de conversión, y el constructor de páginas de bono. Si no estás en mi lista privada, aprovecha y suscríbete, porque por un pequeñito fee mensual y una entrada, vas a poder tener un montón de productos como este que estoy presentando ahora mismo. Vamos a verlo por dentro. Este es el dashboard de Magic Funnels, ¿ves? Ahí está. Yo tengo la versión de Reseller, ¿ves? Reseller Info, esta que yo tengo, y puedo daros acceso a mi lista privada. Vienen las campañas, los embudos hechos para ti, uno, y los embudos hechos para ti, dos. Uno y dos, Don't For You, Don't For You, New Campaign, Productos de Afiliado, Autoresponder, el Training, que está en inglés, pero no pasa nada porque se puede seguir perfectamente. Yo lo que quiero que veas es los embudos hechos para ti y luego las campañas nuevas. Vamos a dar clic en No For You Funnels y vas a ver una interfaz, esta, mira, viene Cinderella Solution, este producto yo lo he promovido, Cinderella Solution, Flat Belly Fix, Yoga Burn, 12 Minutos Affiliate System, Affiliate Boost, Clickbank University, Video Marketing Blaster, Video, en fin, varios. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Pues mira, tienes un Opt-in Page, un Promo Page y un Download Page. Si tú le das clic a ver, View Opt-in Page, te abre la página, ¿ves? Es esta. Ellos ya tienen preparado este Opt-in, que es un regalito. Solo entra tu nombre y tu mejor email y lo tendrás al instante. Y aquí no aparece porque tú lo tienes que configurar para que lleguen a tu autorrespondedor y no al de ellos. ¿Vale? Ese es el Opt-in. Luego está la página de promoción, View Promote Page, ahí está. Y esta es la página que vas a promocionar. Gracias, tu regalo gratuito está en su camino a tu inbox. Llegarán unos 15 minutos, por favor, revisa en ese momento tu bandeja de entrada. Y luego aquí vienen los pasos que tienen que hacer, uno, dos y tres. Y luego viene el Download Page, que es para que bajen tu regalito. Bienvenido, aquí está. Clic aquí para bajarlo. Y luego viene nuestra recomendación número uno. Una mujer en el estudio, bla, 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 bla. Find out more. Y en Find out more viene nuestro producto. En este caso, Flatbilly Fix, Yoga Burn, Halky, Custom Keto. Y ya empezamos a vender aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo podemos descargar, embeber el código en algún lado o simplemente editarlo. Si le damos clic a Edit, mira, ahí está. Edita los embudos hechos por ti. Sin darle la solución. Luego aquí hay Tokens. Si quieres poner Tokens, ves, ahí está. Estos son los Tokens. Vienen los Facebook Comments y Facebook Comments Display Position. Esto, esto solo lo puede hacer la gente que tiene las versiones más altas. Mira, aquí está. Y es esta, Conversion Boosting Tools. Es el otro número cuatro. Si la gente no tiene el número cuatro, no puede hacer esto. Bueno, nosotros podemos. Las instrucciones. Clic aquí para estar editar tu funnel. Plac. Clic en Setting Tabs para configurar el funnel. Ves, aquí está en Settings. Y luego guárdalo. Y eso es todo. Este es el Optin. Ves, si yo le doy a Lock. Me lo va a llamar rápidamente. Yo puedo elegir cualquiera de los Optin's que ellos tienen aquí. Vamos a suponer que voy a trabajar con el que tienen aquí mismo. Y le doy a Settings. Y en Settings, yo le voy a poner mi autorrespondedor. Ves, ahí está. Yo puedo elegir iWeaver, iResponse, MailChimp, Convertible, bla, 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 bla. O un HTML propio. Si yo tengo, por ejemplo, Mautic. O tengo MyRelay. O tengo MyWiz o cualquiera. Yo aquí tengo que poner el código de mi autorrespondedor. Luego viene la Redirect URL, que es la página de redirección, a donde los voy a enviar. Cuando ya hayan rellenado mi Optin, a donde van a ir. ¿Vale? Lo puedo cambiar a español, porque ves que está todo, se puede modificar todo en español. Y aquí viene la magia. Affiliate Settings. Aquí es donde vamos a poner nuestro enlace de afiliado. Ya sea Clickbank, ya sea UBSU, ya sea Warroad Plus. El que tú quieras. Digistore 24. Aquí lo puedes poner. Y cuando lo pongas, la gente se va a ir ahí directamente. Luego viene el download page 7a. Mira cómo enlace número 1. Una mujer subió, bla, bla, bla. Find out more. Hay un exit pop-up. Tú puedes ponerlo o no. Y está también en Social Proof Settings. Tú puedes seleccionarlo si lo has hecho. Social Proof Settings. Ahora mismo no tenemos ninguno. Pero se pueden poner. Y en esta parte está el bonus. Ves el bonus que hemos elegido. Pero hay más. Este. File. Marriage. Yachin. En fin. Hay otros. Que ya están preparados para nosotros. Luego vienen los productos y afiliados que vamos a promover. ¿Te acuerdas de esa página que tenía estos cuatro? Bueno, pues los podemos quitar. O poner solo uno. Y centrarnos más en un solo producto. Y luego vienen las herramientas de Facebook. Si queremos ponerlas. El Pixel Code. Y así ya va directamente esta gente que vaya a visitarnos a nuestro Pixel. Lo engorda y luego podemos hacer un anuncio distinto. Luego vienen los comentarios. Si queremos poner comentarios en la página. Podemos hacerlo. O los comments con el snippet. Aquí lo podemos hacer. O un chat de Facebook también. Lo podemos poner aquí. Y esto lo vamos a hacer desde esta parte. Donde dice Conversion Tools. Le vamos a dar clic en Conversion Tools. Y aquí vienen todas las herramientas de conversión. Facebook Tools. Exit Pop-ups. O Social Proof Pop-ups. El primero es el Pixel de Facebook. Aquí lo ponemos. Y se acabó. Luego tenemos el plugin de comentarios. Y si te fijas dice Get Your Facebook Comment Plugin Here. Le damos clic aquí. Y nos va a mandar a la página de desarrolladores de Facebook. Y nosotros tenemos que crearnos. Selecciona tu página. Configúralo. Nos pone esto. Esto es lo que va a generarnos. El Comment Plug Generator. Esta. Y así con todos ellos. El Chat Widget. También. Y eso es todo. Y cuando ya los tengamos. Entonces sí que podemos ponerlos en nuestras páginas de producto. Como ves no es difícil. Es muy sencillo. Simplemente elegir lo que ya está hecho. Y ponerlo nosotros con nuestros enlaces. Con nuestros píxeles. Con nuestros analíticos. Y empezar a enviar tráfico. No necesitamos hosting. No necesitamos dominio. No necesitamos apenas nada más que enviar el tráfico. A las páginas que ya están hechas para nosotros. Aquí hay varios productos. Ves hay varios nichos. El Woodworking. Que es el mejor que hay para maderas. El Manifestación Magic. Que también está muy bien. Stribble. Cosas que han vendido bastante bien. Ese es el uno. Luego está el dos. Que también tiene otros productos bastante buenos. Diabetes. Keto. My Back Pain Coach. El Tunein Blaster. Que estuvo muy bien. El Tao of Badass. Está muy bien. Todas estas están muy bien. Y ya están hechas. Vamos a ver por ejemplo el Tunein Blaster. Mira. Get your blah blah blah. Y tú ya aquí simplemente lo editas. A tu gusto. Y como lo puedes editar todo. Puedes ponerlo en español todo. Si te interesa. Además tiene el Clickbank Database. Que es una base de datos de Clickbank. Y tú podrás ver aquí. Los productos de Clickbank. Que están ahora mismo promoviéndose. Hay un montón. Tú los puedes ir mirando. 10 entradas. 20. Las que tú quieras. Y elegir algún programa. Y viene la URL de Reques. Para que tú le des click. Simplemente. Y te envíen. A pedir permiso para promoverse el producto. Viene el rango de ventas. Pues más de 100. 4. 5. Todavía lo aplican. 2. 6. Más de 50. 61. No aplica. En fin. Aquí tienes muchos productos. Para que tú puedas promocionarlos después. En las campañas nuevas. Le das click. A New Campaigns. Y aquí es lo mismo. Si te fijas está el título. El opt-in. El promo. El downland. El stats. Y las acciones. Le das click a Create. O Create. Y te va llevando a paso a paso. El título. Los tokens. Si los vas a poner. ¿Ves? Y las instrucciones. Seleccionas un opt-in. Y empiezas a modificarla. Le damos a Opt-in. Seleccionas el que tú quieras. Por ejemplo. Este. ¿Ves? Y lo carga automáticamente. Tú simplemente le das click. Y empiezas a modificarlo. Eso es todo. Sencillísimo. Más fácil. Imposible. Y luego en Settings. Ya sabes que tienes que poner. El autorrespondedor. Los bonus. La página de promoción. En fin. Todas las cosas que ya hemos visto antes. Y esto si ya lo tienes configurado. Lo puedes elegir también. ¿Qué más cosas interesantes? Los productos de afiliado. Son estos. Los que tienen. Mira. Tú puedes adicionar más. Y simplemente elegirlos. Aquí viene el Trump Coin. Bauer Revolution. Wood Profit. Digital Dog Training. A veces está muy bueno. El Renting Dogs. También está muy bien. Insta Manifestation. Hay un montón que ya simplemente. Tú lo puedes promocionar. Este es buenísimo. Y Secret of Session. Si le das clic aquí. ¿Ves? Vienen aquí. Para que tú puedas promocionarlo. En Affiliate Link. Tú le vas a poner tu propio enlace de afiliado. Y ya lo puedes promover. El Autotraffic Flow. Que es uno de los autos. Es este. El auto 3. Es un entrenamiento. Le vamos a dar clic. Pero es un entrenamiento. Te puede servir o no. Si más o menos le das al inglés. Lo puedes escuchar. Y si no. Puedes poner los subtítulos. Que te ayudarán. ¿Ves? Ahí está. Bienvenido al Autotraffic. Upgrade. Ahí está este. Y luego vienen más cosas. Aquí lo que funciona. Es que tú puedes poner. Tu propio Pixel de Facebook. En sus páginas. Ellos te lo ponen. Le vas aquí a Submitir el Pixel. Y te lo ponen en la suya. ¿Vale? Luego ya vienen. Más bonuses. Clic aquí para el rolo de este tráfico 2020. Guía de cero costo. Lead Magnus Drive. Más recursos. Y vienen más videos. Tutoriales. De cómo hacer. Más comisiones. Y más tráfico. Insisto. Si más o menos le vas al inglés. Te funcionarán. Y si no. Puedes poner subtítulos. Te ayudarás bastante más lento. Viene el Training. En sí mismo. Que te enseña a usar la plataforma. Welcome to Magic Funnels. Aquí el Overview. Las campañas Done For You. Que es lo que hemos visto ahora. Cómo poner el autorrespondedor. Cómo crear tus campañas. Para cualquier producto. Cómo conectar el autorrespondedor. Cómo adicionar más productos. De afiliados. En la página de gracias. Usando los upgrades. Las conversión boosting tools. El Bonus Builder. Las estrategias de tráfico. Más estrategias de tráfico. Todo ya te lo pone ahí. Los Bonus Contents. Etcétera. Todo. Está todo. Luego viene el Bonus Builder. Este. Bonus Builder App. Que es para que tú hagas tus propias páginas de bonus. Si le vas a crear. Te vendrá más o menos lo mismo que hemos visto antes. El título. El show. Vas a elegir aquí tu estilo de página. Te pondrá las plantillas que ya tiene. Mira. Son muy bonitas. Muy convertidoras. Muy bien el hype que usan en GVSU y en Warrior Plus. ClickBank las usa un poquito menos. O menos hypes como esta. Como esta. Pero todas estas son muy muy comunes en GVSU y Warrior Plus. La gente está muy acostumbrada a usarlas. Vamos a ver esta por ejemplo. Video Live. Y se la pone aquí. Es facilísimo. Tú le das clic. Clic. Aquí. Para conseguir. Los bonos. Fácil. Es muy muy sencillito. Simplemente como teclear. Eso es todo. Y no tienes que destrozar los estilos. Ni nada. Recuerda que además aquí. Te van al Downland Page Content. Y a las Settings. Aquí están las Settings. Donde vas a poner todo lo que ya has visto antes. ¿Lo ves? Viene el contador. Cuando expira. Ahí está. Es fácil. El Exit Popup CI. Y luego viene la página de descarga. Es aquí. Short. Slogan o Headline. In this place. Gracias. Gracias por comprar nuestro producto. Descarga tus bonos aquí. Y estas. No las tienes que tocar. Porque son tokens. Que van a leer. En automático. Lo que tú has puesto aquí. Y aquí. Entonces no tienes que tocarla. Simplemente ves que lo que sea. De texto lo puedes tocar. Y lo que no. Pues no. Estos son los autorrespondedores. Con los que trabajan. Es conectar. 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 Y ya sabes que si no tienes ninguno de estos. Pues tú puedes poner tu propio HTML. En los autorrespondedores. Bueno. Pues es esto lo que hace Magic Funnels. En realidad te ayuda a sacar productos rápido. Sin quebrarte la cabeza. Con páginas que ya están comprobadas que funcionan. Porque ellos son las que usan siempre. Y funcionan. La verdad es que sí que funcionan. Y te ahorra un montón de tiempo. Y dinero. Porque no vas a pagar apenas nada. Lo que te cobre tu autorrespondedor. Y si lo tienes gratuito. Pues ni eso. Simplemente en tráfico. Te vas a centrar en el tráfico. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este programa. Que se llama Magic Funnels. Que lo pongas en práctica. Si estás en mi lista privada. Corre. Ya sabes dónde. Porque tienes el acceso a casi todos los otos. Excepto este. Que es ese que no te lo puedo dar. Pero todos los demás. Tal como lo has visto ahora mismo conmigo. Eso es lo que tú vas a tener acceso. Te vas a ahorrar un montonazo de dinero. Pero 17 dólares más 97 más 97 más 97 más 67 más 67. Todo eso. No hago ni la cuenta. Porque es mucho dinero. Pues eso te lo vas a ahorrar. Si estás en mi lista privada. Y si no estás en mi lista privada. Y te interesa el producto. Contáctame en mi grupo de Facebook. Que lo tengo a un precio increíble. Para que lo puedas tener. Se despide Betty Romerito. No sin antes invitarte a que te suscribas al canal. A que le des clic a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Que te van a ayudar mucho. En tu desarrollo como profesional del marketing online. Siempre deseándote muchísimos éxitos. Y recordándote amigo marketer. Que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.